¡Banda! ¡Tercera percusión! ¡De frente con compás! ¡Ar! Al ritmo de la música y el compás, la banda del Colegio Sagrado Corazón de Jesús, Hermanas Belemitas, representará al distrito de Barranca Bermeja en la ciudad de Pamplona, en el homenaje a los héroes de la patria, evento que se realiza anualmente, en el que asisten las mejores bandas marciales del país. Como colegio nos sentimos muy orgullosos, de verdad, por el compromiso de los jóvenes. Es sacar tiempo extra, ¿sí? Pese a sus actividades académicas, a sus responsabilidades particulares. Hay un sacrificio, hay un esmero, una disciplina, y eso es lo que se ve a nosotros recibir esa invitación tan especial. Entonces, sacar tiempo de ellos para la banda, es por ese sentido de amor y pertenencia que manifiestan tanto para el colegio como para la misma ciudad, ¿no? Que representan a su ciudad, Barranca Bermeja, que la quieren y la llevan en su corazón. Jaiberman, su instructor de la banda, habló acerca del festival de bandas en el que participarán en la responsabilidad que esto representa. Para este año, la banda del Colegio Belemitas fue escogida para hacer la representación del municipio en la ciudad de Pamplona en este año. Entonces, para nosotros es muy importante el hecho de mantener la cultura a través de los niños, haciendo música. Me encanta verlos forjando ese instrumento de la mejor manera porque es un método de aprovechamiento del tiempo libre que ellos tienen directamente aquí en la institución. Es una responsabilidad muy grande porque queremos mostrar lo mejor de lo mejor. Sabemos que después de pandemia muchas cosas se reactivaron entre estas cosas, la música, el teatro y la danza y pues queremos de la mejor manera dejar en alto la cara del municipio ante semejante evento tan grande. Por su parte, Caterin Fonseca, integrante de la banda, se refirió al arduo trabajo que han realizado para representar al distrito y dejar su nombre en alto en este festival. Lo que hemos hecho a lo largo del año nos ha servido muchísimo y la verdad esto es un orgullo para la banda para el colegio y especialmente como ciudad. Es la primera vez que vamos a participar en un concurso y la verdad estamos muy entusiasmados, vamos con muchas ganas. Tenemos muchas cosas por presentar, tenemos todo por dar, estamos muy felices, estos chicos hacen un trabajo excelente y tienen mucho potencial. En algunas presentaciones nosotros presentamos algunas revistas que gracias a Dios nos ha ido muy bien. La banda se ha titulado como una de las mejores del municipio de Barranca de Armeja y la verdad eso es que nos hace muy felices. Las revistas cuentan con un número de marchas, de canciones y de figuras. Deseamos mucho éxito a todos los estudiantes y docentes que integran la banda marcial y que han trabajado para dar lo mejor de sí en este importante evento.